Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, ahora les voy a hablar de la marca automotriz multinacional japonesa Toyota, porque Toyota pone los dientes largos a todos con su nuevo motor de combustión y como dice aquí el título, vaya sonido. Bueno, no existe ninguna duda de que van a encajar perfectamente en un automóvil deportivo y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, hace algunos meses atrás, dos o sea, tres de los fabricantes automotrices japoneses más reconocidos de la industria automotriz confirmaron una alianza para el desarrollo de nuevos motores de combustión interna. Y bueno, así es el anuncio de parte de las automotrices multinacionales japonesas Toyota, Subaru y Mazda sorprendió a todo el mundo y no es para menos porque estas empresas multinacionales japonesas continúan confiando y mucho en los profulsores térmicos. Y bueno, si bien en ese momento se dieron a conocer algunos detalles de esta nueva generación de mecánicas, ahora se sabe cómo suena una de ellas y todo gracias a un video publicado por la automotriz multinacional japonesa Toyota. Y bueno, mediante su publicación interna Toyota Times, la marca automotriz capitaneada por Akio Toyoda, como sabemos el bisnieto de Sakichi Toyoda y Kichiro Toyoda, los fundadores de esta marca, compartió un documento en el que se dan a conocer los esfuerzos de esta empresa para crear unos profulsores, unos profulsores más ligeros, potentes y más eficientes que sus motores actuales, siendo compatibles con combustibles sintéticos, biocombustibles o incluso con hidrógeno líquido. Y bueno, aparte el video incluye una prueba de conducción a bordo a partir del minuto número 21 de un coche prototipo que deleita con la enérgica melodía emanada de su tubo de escape. Y bueno, de los tres profulsores térmicos que está desarrollando Toyota, la unidad atmosférica que tiene 1,5 litros queda descartada, así que existen dudas sobre si el encargado de emitir aquella nota sonora es un profulsor turboalimentado de 1,5 o de 2 litros, sea como sea, el nuevo motor de Toyota se percibe enérgico y es agradable al oído, especialmente a medida que aumentan las revoluciones, acoplado a una caja de transmisión automática, este bloque parece emitir sutiles petardazos por el escape al reducir la marcha y bueno, como sabemos, Takashi Urehara, quien es el presidente de Toyota Powertrain, describe este nuevo motor como sensible y emocionante y señala que realmente se puede sentir como acelera y bueno, el japonés señala que este motor está ubicado más abajo que antes se puede instalar más atrás en el compartimento del motor, lo que permite un centro de gravedad más bajo y mejor equilibrio de chasis, bueno, esto también limita la vibración del motor, lo que hace que la experiencia de conducción sea más refinada y bueno, será un motor totalmente nuevo para la era de la electrificación, la inteligencia y la diversificación producirá muy pocas emisiones, eso comenta el mimísimo Urehara y bueno, bueno, se está deseando conocer cada una de las claves de los nuevos motores de Toyota en general y de este en particular porque el mimísimo Urehara señala que se trata de una variante para los amantes de la conducción que esperan algo más y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.